Hasta ahora he intentado un poco evitar entrar en temas de visualización y meteros alguna opción u otra opción así salteada entre los vídeos para que esté todo fácil de encontrar y he decidido dedicarle este vídeo completo al tema de la visualización ahora que ya hemos visto un poco el tema del modelado ya que hay ciertas cosas que solo las vamos a visualizar mientras modelamos. Entonces vamos a dar un vistazo a la visualización para poder configurar cómo vemos nuestros modelos en el visor 3D. Así que aquí tenemos este arma que es el arma de las granadas de Junkrat de Overwatch y este pues es un modelo que ya tengo texturizado y está todo preparado y esto está pues en como en el mayor grado de visualización que podemos tener aquí que es el grado renderizado. ¿Vale? Todas las opciones de visualización están aquí arriba. Todo esto a la derecha superior del visor 3D es la visualización. Estas opciones de aquí ya las hemos visto en el menú de navegación o sea en el vídeo de navegación ya que estas son opciones para navegar pero las que están justo encima son para visualizar. Entonces normalmente vamos a empezar por estas cuatro bolitas. Estas cuatro bolitas son los distintos modos de visualización y aquí a la derecha tenemos esta flecha que nos da opciones para cada uno de los modos. En el modo render no nos da ninguna opción. ¿Por qué? Porque en el modo render funciona con las opciones del panel de renderizado o de la pestaña de renderizado del editor de propiedades ya que aquí configuramos cómo va a funcionar el render. En este caso estamos utilizando EVI que es un motor en tiempo real. Hablaremos de este tema en los próximos vídeos. Entonces EVI nos permite visualizar aquí en tiempo real. El visor 3D de Blender se llama Workbench. EVI digamos que es la versión máxima de ello que nos permite tener este tipo de gráficos en tiempo real con reflexiones, sombreados, reflejos, etc. Entonces esto es EVI, es el modo renderizado. Pero tenemos otros tres modos. El primero de ellos es el modo wireframe. Aquí podemos ver todo la malla, lo que es la malla de nuestros objetos solamente. Tenemos este modo de aquí que es el modo sólido. Este es el modo que solamente nos muestra los modelos con un sombreado básico para que podamos modelar. Esto es lo que vemos habitualmente. Luego tenemos el look dev. Y fijaos que el look dev ya tiene un aspecto similar al del render. No es exactamente lo mismo pero es similar. Entonces veremos ahora mismo las diferencias. Vamos a irnos aquí y fijaos que cuando pulsamos esta opción automáticamente se activa esta opción de aquí. Esta es la opción de X-Ray que nos permite ver a través del modelo. Si la desactivamos solo estaríamos viendo las mallas que están mirando hacia nosotros. No vemos las que están por el lado de atrás. Si lo activamos, sí vemos lo que está por el lado de atrás. En el modo wireframe tenemos aquí, como podéis ver, distintas opciones para cambiar el color del wireframe, para cambiar el color del fondo. Podemos poner por ejemplo aquí, hacer clic en Viewport y aquí configurar el color que queremos que tenga el fondo. Si cogemos el del tema, vamos a ver el del tema que tenemos configurado en Blender. En las preferencias de usuario, si ponemos el mundo, cogeríamos el color del visor que tengamos configurado aquí en la pestaña del mundo. Entonces ya veis que tenemos esas cosas. En X-Ray, veis que tenemos esto activado. Y esto es lo mismo que el botón de aquí arriba. Ni más ni menos. Fijaos que si desactivo o activo este, se desactiva o activa el otro. Y con esto podemos incrementar también para ver qué cantidad queremos ver. Entonces podéis ver que por ejemplo, podemos visualizar todas las aristas del objeto, pero las que están por detrás se ven como más transparentes. Si lo ponemos a cero, este sería como el modo wireframe antiguo de Blender. El que se ve todo por igual. Entonces esto cada uno lo puede configurar un poquito a su gusto. Ahora nos vamos a ir al modo sólido. Si utilizamos el modo X-Ray, podemos ver todo sólido, pero podemos verlo con cierta transparencia. Y en modo sólido tenemos muchas opciones. Y aquí no voy a hablar de todas porque hay muchas, pero fijaos por ejemplo que tenemos aquí para seleccionar qué colores muestran los materiales. Podemos mostrar por ejemplo el color de la textura. Y en este caso me está cogiendo solo una de las texturas. Posiblemente la de rugosidad, si no me equivoco. O la de Metallic. Podemos coger el color del objeto. Podemos coger el color del material. Podemos coger el color que nosotros le digamos aquí. O podemos decirle random y que cada objeto coja un color aleatorio. Pero tenemos más cosas. Por ejemplo, aquí tenemos estudio. Desde aquí podemos cargar diferentes estudios, por ejemplo. Y en la rueda podemos incluso crearlos nuestros propios. Tenemos la opción de Matcap. Que esto los usuarios de ZBrush os sonará mucho. Que nos permite usar estas texturas como una especie de shading en tiempo real en el visor. Que en muchas ocasiones puede ser muy útil o muy visual. Y luego aquí podemos seleccionar incluso el color que queremos que se mueve. Entonces por ejemplo, podemos seleccionar uno de estos así que sea bastante blanquecino. Y luego darle aquí un tono que nos guste. A mí por ejemplo me gusta el naranja. Entonces podemos tener un material así naranjado. Vamos a quitarle el X-Ray y entonces lo estaríamos viendo tal que así. Y esto es perfectamente utilizable cuando estamos en modo edición sin ningún problema. Podemos trabajar con todo esto con ese modo de visualización. Así que ya veis que hay muchas opciones. Os invito a que le echéis un vistazo. Que veáis lo que hace cada una. Porque hay algunas que nos pueden ayudar mucho a ver la forma que tenemos en nuestro modelo. Podemos activar incluso un efecto de sombras que podemos desde aquí configurar desde donde viene. Ahí como podéis ver. En fin. Hay muchas muchas cosas. Dentro de X-Ray pues lo mismo. Que con Wireframe podemos visualizar un poco el nivel de transparencia de los objetos. Muy bien. Así que con eso espero que quede un poquito claro. Y ahora vamos a ver la diferencia entre el modo LookDev y el modo Render. El modo LookDev es un modo que nos permite como explorar diferentes opciones. Es decir, este modo es básicamente una versión alternativa del modo Render. El Renderizado, por ejemplo en este caso, yo en esta escena, que la podéis descargar si estáis viendo este vídeo desde mi página web. Tengo un HDRI que lo he descargado de HDRI Haven, una web muy interesante. Os la dejaré en la descripción. Y con ese entorno estamos de alguna manera iluminando la escena y es lo que se ve en los reflejos. Pero desde el modo LookDev veis que se ve diferente. Aunque se mantienen las sombras, se mantiene Ambient Occlusion y las opciones que tenemos aquí en el modo de Render, veis que la iluminación ha cambiado. Y eso es porque si vamos aquí, aunque en el modo Render no tenemos ninguna opción porque depende todo de lo que configuremos para el Render, en el modo LookDev podemos venir aquí y activar que se muestre la iluminación de la escena o podemos utilizar el mundo que tenemos configurado para la escena, pero también podemos desde aquí seleccionar una serie de HDRIs que vienen incluidos con Blender o podemos añadir nuestros propios nuevos desde aquí, desde la rueda. Y con esto podemos ver cómo se comporta nuestro objeto en distintas iluminaciones. Y desde aquí podemos rotar o incluso hacer que se vea un color de fondo diferente. Aquí vamos a seleccionar este de aquí, por ejemplo. Ya veis un poquito el comportamiento. Así que esto es como para hacer LookDev, tal cual el nombre indica. Nos permite hacer LookDev y tenemos por aquí algunas otras cosas que deberían estar en alguna de estas partes. Vamos a ver... LookDev Preview. Aquí está. Ahora os explicaré estos menús. Aquí nos permite ver cuando estamos en este modo un par de bolas. Una de ellas que es una esfera completamente reflectante y otra que es una esfera completamente difusa. Para que nos hagamos una idea de cuál es la iluminación desde el punto de vista que estamos viendo. Así que ya veis, muy rápidamente podemos cambiar el entorno para ver distintos efectos. Vamos a dejar esto en modo Render, que mola mucho. Y vamos a pasarnos a estos menús. Entonces, estos menús que tenemos aquí son los llamados Popovers, que cuando hacemos clic se despliega un bocadillo y podemos seleccionar distintas cosas. Esto van a definir qué tipo de cosas se ven en el visor. ¿Vale? Este botón, estos botones que están aquí encendidos en azul, los podemos quitar. Y fijaos que cuando los quitamos, todo lo que tenemos dentro de ese menú desaparece. Este, por ejemplo, de aquí es muy útil cuando queremos solamente ver lo que se va a ver en el render. Así que hacemos clic aquí y desaparece todo. Desaparece el cursor 3D. Desaparece la cuadrícula. Desaparece todo. Cuando estamos dentro de esto, fijaos que aquí podemos configurar la cuadrícula. Podemos configurar qué tipo de cosas queremos que se vean. Podemos decir, por ejemplo, muéstrame el wireframe por encima del render. Y aquí podemos ver cuánto de ese wireframe queremos que se muestre. O sea, que si son formas planas se va a ocultar un poco. Si lo ponemos al máximo se va a ver todo. Podemos incluso visualizar la orientación de las caras. Esto, en este caso, es un modelo que ya ha sido comprobado y que está todo bien. Si hubiera alguna cara que está mirando en la dirección opuesta, nos la marcaría en rojo. Muy útil para corregir modelos. Y, en fin, aquí tenemos, por ejemplo, Outline Selected. Pues fijaos, si seleccionamos algo nos va a mostrar el outline, o sea, el borde. Pero si desactivamos esa opción, no se muestra. O sea, que son cosas que podemos desactivar. Que no os gusta el cursor 3D, lo desactiváis y desaparece. Fijaos que está ahí en el centro de la escena. Aparece y desaparece. Y lo mismo, pues aquí podemos desactivar, por ejemplo, que se vea la cuadrícula. Y desde aquí, desactivamos todo, absolutamente todo. O sea, que es útil para ver el resultado final. ¿Y este de aquí? Pues este de aquí lo hemos visto en vídeos anteriores para los gizmos de mover, rotar y escalar. Pero también se puede utilizar para muchas cosas. Por ejemplo, aquí, pues las herramientas activas no tendrían manipuladores. El objeto activo, pues aquí nos estaría mostrando cuál es. O sea, si tenemos ciertas cosas, los manipuladores no se mostrarían. Navegar. Las gizmos de navegar son estos de aquí. Se pueden ocultar. Fijaos, vamos a activar esto para que lo veáis. Entonces, si yo, por ejemplo, oculto el Active Tool, no se ve ese manipulador. Y si pulso este botón, oculto todos los manipuladores o ayudantes que haya en la escena. Vale, así que muy útil para controlar qué es lo que se ve y lo que no se ve. Y por último, esta opción de aquí nos permite controlar la visibilidad y selectibilidad, si existe esa palabra, de cualquier tipo de objeto. Por ejemplo, aquí tenemos mallas. Podemos ocultar las mallas. Podemos ocultar las curvas. Podemos ocultar huesos. En este caso, solamente hay mallas, con lo cual, pues no vamos a ver ningún efecto de todo esto. Pero podemos hacer, por ejemplo, que las mallas sean no seleccionables. Son palabras complicadas. Entonces ahora, por mucho que yo haga clic encima de la malla, no la voy a poder seleccionar. Esto es útil, por ejemplo, si estamos editando una escena, pero queremos hacer que nuestro... Tenemos huesos, por ejemplo, tenemos luces, etc. Pero solo queremos editar las mallas. Bueno, pues podemos hacer que todo lo demás, haciendo clic y arrastrando, no sea seleccionable. ¿Vale? O que todo se oculte. ¿Vale? Así que ya veis que son opciones de visualización muy útiles. Cuando estamos en el modo render, todo se configura desde aquí. O sea que veréis ahora que desde aquí podemos desactivar, por ejemplo, las reflexiones, que son reflexiones falsas, pero que dan un poquito el pego. También las podríamos configurar. Podríamos quitar el ambiente occlusion, y eso nos quita esos efectos de sombreado que le dan mucha vidilla a la escena. Entonces ya veis que el modo render lo configuramos desde aquí. Y ya para terminar, vamos a pulsar Z. Y Z es el atajo de teclado que utilizaríamos para cambiar entre todos los modos de visualización. Veis el modo render, modo sólido, wireframe y look dev. ¿Vale? Así que ya veis un poquito cómo funciona. Wireframe, sólido, renderizado. Otra cosa a tener en cuenta es que cuando estamos en modo edición también varían ligeramente las opciones que tenemos a nuestra disposición. Por ejemplo, si vamos aquí a modo edición y entramos aquí, veremos un montón de opciones que no veíamos antes. Así que os recomiendo que echéis un vistazo, que veáis qué es lo que hace cada una de estas, porque ya veis que aquí podemos activar que se vea el wireframe de todo lo demás. Esto lo veíamos antes. Pero aquí tenemos opciones determinadas, como por ejemplo, a los que os gusta ver el centro de las caras, como yo. Es algo muy útil. Podemos activarlo desde aquí, en el centro. Por defecto, en Blender 2.80 viene desactivado, pero podemos activarlo desde aquí y estaríamos viendo los centros de las caras. Y una última cosa, para saltar rápidamente entre el modo que tengáis actualmente y el modo wireframe, veréis que no me está saliendo el menú radial, sino que simplemente está saltando. Para eso, pulsamos mayúsculas Z. Si pulsamos Z, se nos abre el menú radial. Si pulsamos mayúsculas Z, saltamos directamente entre el menú wireframe y el último que tuviéramos puesto. Si, por ejemplo, estamos en lookdev, saltaría entre wireframe y lookdev. O entre wireframe y sólido. Así que con esto cubrimos los modos de visualización. Espero que os ayude un poquito. Y en el siguiente vídeo vamos a ver cómo trabajar con los menús radiales. Estos que nos aparecen aquí, que ya hemos visto varias veces. Vamos a ver cómo usarlos eficientemente.